La Policía Nacional informó este lunes el apresamiento de Dani Araujo Fernández, alias Daniel Vico, quien se negó a ofrecer declaraciones ante los medios de comunicación. Las autoridades policiales aseguran que este sustrajo motocicleta marca Honda de color verde a la nombrada Yasmil Ester Reynoso Concepción, hecho registrado el 26 de febrero en el referido sector. El imputado será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Para NTN Su noticiero regional, Joanny Paulino.